El lechero se ha cogido una moto y se ha virado Así no vas a la gran puta, lechero Ahí había uno Está aquí, pero me lo puedo atropellar Que no, Lisa, que no Tío, le he tenido que dar Eh Han cogido un coche Dale, 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 dale Eso hago, eso hago Dale, caramito Están aquí apareándose los coches Cuidado que te va a atropellar ¿Para ya alguien en la mía? Vale, es que Payball es la hostia Mato, eh Corre, métete en la... Tírame el arma ¿Dónde estáis? Tírame, métete, métete Estáis muy lejos, eh Te tengo mi día por hecho ¿Tenéis gente ahí? Como vosotros Sí, tenemos dos, tres Tírame el arma, tírame el arma Tírame el arma Sálvalo, sálvalo Corre, 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 corre Pero sálvalo ¿Se nos muere? Hostias Hombre, pero es que Tarda mucho en darme el arma, tío Ah, sí, 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 está aquí, está aquí Está bajado del coche, creo, eh Dios Tiene la F Mátalo, Ángel Como la mía, cabrón Tiene el arma Ya aquí le doy igual Está aquí, en la... De atrás del coche Sí, lo veo Ah, ya está Tío, como ha caído, qué raro Ahora, ahora sí Ahora, ahora, ahora Hostia, me he encontrado, chaval Me has dado la hostia, tío Empújale La he volcado La he volcado La he volcado, tío ¡Viva! ¡Viva! Hostia, tío ¿Qué ha pasado? Quería... Joder Alguien ha atropellado a alguien Hostia, me han parado, me han parado Bueno, mátalos Pero, ¿qué haces? Qué bueno, tío Mátalos No, así no lo matas Hostia, loco Si nos esta matando a nada Ahí Eso es Ay esta puta ¿Ya te has salvado? Mientras tanto ¿Todavía estas pertesada ahí? Cinco años mas tarde Salta por la ventana por dios Si ya total Joder que pegas así que lo pegas Eh pues esta ha sido la mas Absurda y lo mas lejos hemos llegado Ya ves veintipigas No tienes balas eh Ahora si Si Pero que haces con una a4x loco Pero what the fuck Ponte una Buena Venga un salto Mira a ver si si Parece que no pero Hay una bajada ahí de la hostia Mira 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 Nooooo Venga tío Venga Ha sido digna Digna de una partida tío El final mas epico Juan Es una partida de la historia Joder tío Y te matas Voy a denunciarte yo No me Había una baldosa de lampada Claramente Había una baldosa Santrichonga ahí Todo ahí Todo profesional Hay una bajada de la hostia Y de repente Y de repente Y de ahí le iba bajando la vida Ha sido la polla El patinete volador Mike y donde estabas con el patinete Mike Joder No he hecho la última y luego hay que pasar la vida Lo que viene que me he cargado esos ahí Por las hacías por el día de película Échame de verdad Es una pasta Dios Too much Too much Pura de Hostia Ayy Ayy Formas raras de morir en el Battleground Cabe una puta tío no me han dado ni la oportunidad De la oportunidad de matar que te parasen Claro 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 Joder Muchas gracias